67 muertos y al menos 55 heridos es el resultado preliminar del masivo incendio que durante la madrugada de este jueves arrasó con parte del barrio de Chocbasar, del casco antiguo de Dhaka, la capital de Bangladesh. De acuerdo con el portavoz del Servicio de Incendios Capitalino, aún no se puede asegurar al 100% el número de heridos. Numerosas personas, incluidas mujeres y niños, resultaron heridas de diversa gravedad y trasladadas a varios centros hospitalarios de la capital Bangladesh. En el Hospital Dhaka Medical College de la ciudad ingresaron 55 heridos, de los cuales 18 fueron admitidos en el área de quemados, además de recibir los cuerpos sin vida de 65 personas. Según el portavoz del centro médico, la mayoría de los cuerpos de las víctimas mortales están calcinados e irreconocibles. El incendio comenzó cerca de las 10.45 de la noche hora local, en un edificio de cinco plantas en el que se encontraba un almacén de productos plásticos que ahora, después de ser arrasado por las llamas, empezaba a tambalearse mientras el fuego se propagaba a los edificios adyacentes.